En España se amplifican las debates. El ministro de trabajo, Yolanda Díaz, se inició con la iniciativa de reducir el tiempo de trabajo de restaurantes. Ella dijo que el gráfico de hoy no va a la mano con el resto de Europa. Pero esta idea no apoyan ni los ciudadanos de restaurantes, ni los trabajadores de turismo. Y ya recortamos los clientes, recortamos con la pandemia. Y recortamos el cierre, solo nos vamos dedicar a pagar impuestos y a recaudar cero. Yo que trabajo en la hostelería y que tengo familia, a mí me beneficia. Hay muchas veces que nos salvan en la noche. Si cerramos antes, ya nos mata. Confederacia ateli Ispania также выступила против более раннего закрытия ресторанов, подчеркивая, что индустрия туризма в стране является предметом зависти всего мира. Cuando uno alarga sus horarios, genera más empleo, genera más plantilla, genera más negocio, genera más volumen salarial. Es que todos son bondades. En España, autónomные сообщества, regiones, сами определяют время работы baros y restaurantes. Así, например, en Madrid, restaurantes pueden trabajar con 10 horas de la noche a 2 horas de la noche. En la noche, en la noche, en la noche y en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. En la noche, 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 en la noche. En la noche, 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 en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!